Story time de cómo nacieron las noticias en 3Rs. Todo comenzó en medio de la pandemia, yo soy presentadora de noticias y trabajaba en Televisa. Cuando usan las vacunas contra el COVID-19, muchas personas tenían miedo de aplicárselas por los efectos adversos, así que me puse a investigar qué tan seguras eran realmente. Me di la tarea de buscar los resultados de los estudios de cada laboratorio. Usualmente publicaban los documentos de unas 10-20 páginas en inglés y yo los leí y los resumí. Con el resultado y conclusiones, hice una nota para televisión. Pero había un problema y es que en el noticiero siempre nos mandaban mensajes para que les repitiéramos esta información. Igual mis amigos y mi familia comenzaron a preguntarme muy constantemente. Entonces me puse a pensar, ¿cómo lo puedo hacer para hacer un video o un resumen y así poderles mandar simplemente un link? Y fue ahí cuando encontré TikTok. Les juro que al principio yo tampoco sabía cómo usarlo. Pero me animé e hice mi primer video con el resultado de una vacuna. De cada laboratorio lo repetí, así con todas las vacunas. Y fue un éxito, les gustó mucho. Ahí aprendí que las personas sí se quieren informar, pero como ellos quieren. Luego, ustedes me pidieron que hiciera un resumen con los resultados de todas las vacunas. Y obviamente yo los complací. Este video llegó a 26 millones de vistas y la comunidad a casi 250 mil personas. Pero me abrumé y dejé TikTok por un año. Al volver empecé a meter noticias relevantes, cosas que creía que les pudieran interesar, explicar casos, todo muy específico. Y un día llegó la inspiración. Y así nacieron las noticias en 3Rs. Rápido, resumido, real. Para ser muy exactos, el 13 de junio de 2022 pasó un año ya y ni siquiera me acordé. ¡Feliz cumpleaños, noticias en 3Rs! Atrasado. Perdón, es que yo soy malísima para los cumpleaños. Y desde ahí no he parado. Les hago videos de lunes a viernes con las 5 o 6 noticias más relevantes a nivel nacional. Yo soy de México y también a nivel Latinoamérica Internacional. Mi sueño es llegar a 500 mil seguidores, un millón, lo que sea, pero a mí de verdad me hace mucha ilusión y es un gran propósito poder compartir información con ustedes, que ustedes estén informados, que tomen decisiones informadas y que puedan cambiar aunque sea su metro cuadrado al saber cosas que antes no sabían. Esa es mi vocación. Así que solo les puedo decir gracias, amigos de las 3Rs, por seguir aquí. Pronto habrá más contenido. Y si ustedes quieren donar, apoyar, pueden encontrar un link en mi perfil. Compartan y ayúdenme a llegar a más personas con más noticias.